¡Suscríbete al canal! Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de la Casa del Reggae Cultural desde el gueto de 1999 hasta nuestros días. Ya están viendo ahí mis invitados de hoy, con ellos vamos a estar hablando en breve. Pero antes quiero invitarte y recordarte dónde puedes sintonizarnos toda la semana desde el gueto, como lo haces si estás en Costa Rica a través de la Hot 78, Argentina, gracias a la de Dios Radio, en el norte de América y en Panamá, gracias a Voz Única. Y por supuesto también toda la familia mundial que puede escucharnos a través de esta emisora, también les invitamos a descargar nuestros podcasts en Spotify y iVoox. Recuerda que esta entrevista la puedes ver en la semana a través de nuestro canal de YouTube. Antes de darle la bienvenida a los hermanos compatriotas venezolanos con que vamos a estar hablando en esta jornada, quiero decirles que esta es una agrupación que está desde el año 2013 aproximadamente conformada, luego de haber pasado por varias etapas en otras bandas históricas en Venezuela, las cuales ellos nos van a estar conversando ahora. Y bueno, hoy día se encuentran en España llevando la bandera tricolor bien en alto. Ellos son el dúo Le Firm, la agrupación Le Firm, gracias a Nani Goncalves y a Michael O'Hanna. Bienvenido, chicos. Gracias, George. Gracias por invitarme. Estamos súper contentos. No, para mí es un gusto. Además de reencontrarnos, Michael, les iba a decir, porque han pasado más de cinco años desde la última vez que pudimos hablar en el micrófono y mucho ha pasado desde entonces, mucho tiempo y mucha historia, mucha agua robada en el río de Le Firm. Precisamente de eso vamos a hablar en esta oportunidad. Chicos, coméntenos dónde se encuentran en estos momentos. Bueno, ahora mismo estamos en Madrid, ya tenemos cuatro años aquí y bueno, de verdad que estamos con un montón de proyectos, estamos con un montón de ganas de mostrarles todo lo nuevo y pues obviamente de conversarlo contigo ahora. Qué bien, qué bien, Nani. Mira, Michael, coméntanos, bueno, sabemos toda la situación en la que estamos desde hace ya varios meses. Estos tiempos de cuarentena nos agarraron a todos, como quien dice, movidos de base, ¿no? De alguna forma nadie lo esperaba y bueno, hoy estamos en esta, tuvimos que montarnos en ese tren. ¿Qué se encontraba haciendo la agrupación antes de que todo esto sucediera? Mira, por suerte estamos haciendo música. Estamos trabajando en esa área de la música, estamos tocando en eventos privados, todo lo que es. Producción. Sí, todo, sí. Antes de la cuarentena. Y bueno, llegó esto que nadie se lo esperaba. Se escuchaba el rumor ya por allí así, aquí se escuchaba el rumor como desde septiembre, desde octubre y noviembre. ¡Guau! Sí, porque en realidad comenzó en julio del año pasado, pero nadie lo sabía. Y bueno, llegó, no sabíamos la magnitud de lo que era y lo que los números dicen, pues al fin de cuentas son números que tampoco nadie tiene la verdad. Y nos trajo, bueno, nos trajo justamente eso, nos trajo una mini crisis y esa mini crisis ha traído también desde nuestro punto de vista como una evolución o una nueva manera de ver las cosas, una nueva manera de reinventar. Y yo creo que eso como consejo a todo el mundo, a veces las cosas más malas sacamos lo mejor. Totalmente. Como pasa con muchos de nuestros hermanos allá en Venezuela, que justamente ante toda la situación y todo el problema que viven, siempre sacan lo mejor de ellos. Así es, hermano, desde el caos también surgen las cosas positivas, el renacer, el repito. Y bueno, siempre y cuando seamos resilientes también, sacar de esos momentos amargos el espacio para la creatividad, el espacio para hacer cosas bonitas y qué bueno que ustedes se mantengan haciendo música. Chicos, hablemos un poco de historia, ¿verdad? Vamos a hacer un poco de historia antes de entrar a lo actual. Y bueno, ese 2013, ese 2013 donde significa la banda. ¿Qué sucedió antes de esa formación de la banda musicalmente? ¿Dónde andaban ustedes? Bueno, justamente teníamos un proyecto anterior que se llamaba Verde Town y allí pasamos tres años, ¿no? ¿Dónde andaban dos años? En el 2011, nos juntamos. Bueno, anteriormente ella estaba cantando, ella cantaba música venezolana, hacía otras cosas de pequeña. Yo igual, con ese gozarrón. Llegué después de ir a la música y tocaba algo. Diciendo las agrupaciones allí en el círculo del reggae como Yarushalén, ReggaeBank. Banfrey, un saludo de toda Argentina, siempre escucha desde el gueto. Sí, vale, gran hermano. Se está activo. Ay, Danielita también, que en su momento tenía su proyecto de reggae con muchas bandas. Y bueno, nos llamaron a hacer un tributo de 40 antes de que para Verde Town. Nos enamoramos, nos vimos. Y ya luego comenzamos con Verde Town. El proyecto tuvo, verdad, que fue bastante funcional y tuvo bastante acogida en Caracas y en las radios nacionales. Y mire, empezó a caminar para adelante dos años. Luego ya por distintos intereses personales se tuvo que disolver porque, bueno, ya cada quien estaba... Tenía un norte distinto y a fin de cuentas, mientras más norte distinto vayan en un solo proyecto, va a ser más difícil llevar el epicentro para el sitio donde se quiere. Entonces, nada, lo que hicimos fue, los que teníamos una visión se fueron por un lado y los que tenían otra, para otro lado. Y bueno, y por suerte corrimos con la suerte, corrimos con la dicha de seguir trabajando con Juan Andrés Coco, tecladista. Claro, gran hermano. Zapata, Ingeniero de Sonido. Con la flaca. Yoselin Martínez. Yoselin, qué bien. Es lo mejor que nos ha traído ese 2011. Y nada, continuamos, hicimos la producción del primer disco de la FEM, que en realidad rescatamos los temas que teníamos en verdad. Estaban como Ángel Sueño y Por Ser Mujer, junto con los temas que trae el disco Sueño. Y el 5 de diciembre del 2013 estrenamos la FEM digitalmente, pero no fue sino hasta el 25 de julio del 2014. Donde hicimos nuestra primera presentación en vivo, con agrupación, junto ya con todos los músicos de la FEM, como Raffo, Gerardo, Pedro, Camisuli. Todos los extrañamos muchísimo y esperamos en algún momento reencontrarnos y reagrupar la banda. Sería el sueño ideal así. Wow, qué bien. Y lanzamos esto y fue junto a Jeyo, porque también entrenamos ese mismo día, video y canción nueva, que es ella es, junto a Jeyo, que está ahorita mismo en Tenerife. O sea, que ese día que la agrupación salió por primera vez, también estrenaron ese tema y ese video. O sea, que ya ustedes venían trabajando desde antes para salir por todo lo alto. Y la verdad que una de las vibras más bonitas ese día en el Molino Rojo de Caracas fue. Fue súper brutal ese concierto. Lo recordamos con demasiado cariño porque la gente estaba súper... Había una vibra increíble, el Molino estaba full y también haber cantado ese tema nuevo con Jeyo le dio como una vibra diferente al toque de la FEM, que estamos acostumbrados como le estábamos a solo cantar solos. O sea, yo como vocalista. Y cuando tuvimos ese invitado que fue Jeyo, que le dio esa vibra, Jeyo tiene magia cuando se monta en tarima, es mágico. Y de verdad que ese concierto lo recordamos con mejor tocar. Qué bien, además qué excelente combinación hacen juntos cada vez que podemos verlo, ya sea formato acústico, ya sea compartiendo en un video con un tema creado desde cero. De verdad, tremenda combinación. Muy bonito suena eso de Jeyo con la FEM. Chicos, bueno, en ese momento ustedes se unieron también desde el corazón, ¿verdad? Desde esa atracción de la pareja y fíjense que hasta ahorita les ha dado frutos desde lo personal y por supuesto también a nivel musical con todo lo que hacen. ¿Cómo fue ese click? ¿Ese click? ¿Quién vio primero? ¿Quién picó el ojo? Yo no sé quién vio primero a quién. No, 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 no habíamos visto muchas veces antes. Yo no me acuerdo. Yo tampoco. Pero fue como que no, sí, después nos lo hicimos haciendo cuenta. Coincidimos, estuvimos en varias presentaciones juntos y que ella cantó en otras presentaciones. Donde él estaba, pero yo no era. Pero ella fue invitada, aún no tenía agrupación. Pero en realidad fue justamente en el primer ensayo. No te voy a decir cuándo fue exactamente. Fue justamente el 7 de marzo. Pues me acuerdo que, mira, nosotros, nosotros, perdón, Nosotros, o sea, nuestra fecha de aniversario, nosotros contamos nuestra fecha de aniversario, la primera vez, así que pasó todo, fue el 17. Fue el día de la presentación. De marzo. 17 de marzo. Fue la presentación correcta. Y haciendo cuenta, una semana atrás, sería 10, y dos días antes sería 8 de marzo, que fue el primer ensayo y lo único que tuvimos para hacer la presentación. Y ese día fui, y yo estaba como con una patufa espectrada. Yo estaba en pijama, todo, sin maquillada. Yo haciendo mi tarea, cantando. Sí, con el padre. Y ese día fue como que, verga, ¿quién es esta chamba? Y ahí para adelante, pasó todo. Yo también lo vi, por eso te digo, no sé quién vio primero a quién, pero fue ese. Bueno, Nani, ya escuchamos la versión de Michael, pero tu versión, Nani, ¿cómo fue cuando lo viste? ¿Qué pensaste? Cuando lo vi, yo solo lo vi así, porque todo el mundo llegó y yo estaba concentrada haciendo las tareas de la universidad en ese momento. Sé que todos nos pusimos, nos saludamos, tal, no sé qué, y empezamos a tocar. Y entonces, claro, yo los veo a todos porque estamos ahí, yo estoy ensayando, los voy viendo a todos, pero estoy pendiente de mi tarea. Pero cuando eché la vista para allá, yo dije, ¡qué bello! Te echaron el ojo, Michael. Le eché el ojo. Menos mal, porque después él cuando me cuenta todo, que él me vio así, así como estaba en pijama, despeinada, tal, no sé qué. Dije, menos mal que le guste así. Exacto, exacto, sin maquillaje ni nada, así como seguramente amanecen todos los días desde entonces. Sí. Juntos, qué bueno. Qué bien, chicos. Bueno, fíjate, esa unión y ese amor y ese encuentro entre los dos lo plasman también en la música que comparten. Se siente ese feeling también en ambos, y bueno, eso se, a través de lo que es la música, los mensajes siempre llegan, están ahí, saben cómo tocar también esas fibras, no solamente en las letras, en la exposición, sino también en los videos que hacen. Una de las cosas que caracteriza a esta agrupación de Friends es que precisamente más allá, por encima de la cantidad, hay agrupaciones que sacan discos anuales, en cantidad, single, temas, y a lo mejor ustedes no lo hacen, no, porque no quieran, sino porque eso es como la situación cada quien que tiene, y bueno, lo van trabajando. Lo hecho y lo cierto es que cada video viene acompañado, cada tema viene acompañado de su video, y son trabajos de calidad que han venido haciendo. ¿En qué momento desde entonces ya conformada la agrupación Le Fair como tal, en qué momento parten fuera del país? ¿Y cómo fue ese proceso también? Sabemos que para todos los que decidimos migrar en algún momento, bueno, no es trabajo nada fácil, nada fácil no solamente por el hecho de quién nos va a esperar allá si empezamos desde cero, lo que estamos dejando, partiendo, todas esas son cosas que influyen. ¿Cómo fue el proceso de partida de Venezuela para Le Fair? Mira, fue difícil, difícil, pero a la vez lo vemos ahorita en retrospectiva y fue como tenía que ser, porque a fin de cuentas fue basado en la ignorancia, desde el buen punto de vista. Primero porque, bueno, difícil, porque nos pusimos como meta terminar el disco, porque era algo que debíamos a nuestros músicos y a nuestros seguidores allí, era como cerrar un ciclo y cerrar una etapa. Gracias también a Jocelyn Martínez y al esfuerzo de todos nosotros allí en Venezuela. Jocelyn ya estaba afuera, estaba en Holanda. Fue que logramos terminar el disco, como Dios manda, en físico, reproducción, todo, y hacer el estreno oficial, que fue justamente en la casa del libro, creo que fue. Y fue como el bautizo. Allí fue cuando dimos la noticia de que justamente en la semana siguiente partíamos ya, ya teníamos pasaje y todo para acá, para España. Y bueno, fue, desde la parte emocional, fue súper, súper, súper difícil. Eso fue en el 2016. El último ensayo de Le Fair, como agrupación, fue súper, súper triste, porque fuimos con la misma energía de siempre ensayar. Nos dimos cuenta, hasta que terminó el ensayo, que era el último. Y bueno, nada, ese día muchas lágrimas, mucho todo, pero bueno, también estábamos enfocados en toda la adrenalina que tenemos que viajar, qué va a pasar, la incertidumbre, gracias a Dios. Teníamos aquí a nuestros, a unos primos que nos recibieron y junto a ellos, sus círculos amigos que nos acogieron súper bien y verdad, hasta el sol de hoy con algunos seguimos compartiendo, pues ya son parte de nuestra familia acá en Madrid y con muchas personas bonitas que no hemos encontrado aquí en España. La verdad que decimos que basada en ignorancia, porque a lo mejor tú piensas todo lo que nos ha pasado o piensas en todas las cosas que pueden pasar y a lo mejor dices que no, no voy a hacer tal cosa o no. A veces también es bueno actuar según lo que pasa aquí. La intuición también. Siempre y cuando todas las acciones que tú me sean basadas fundamentales en el bien. O sea, no puedes dañar a nadie para llegar donde quieres, no puedes hacer mal para llegar donde quieres, no puedes hacer algo incorrecto para llegar donde quieres. Eso es lo que va a traer lo mejor en el futuro. Qué bien, qué positivo. Fíjate, una vez llegando allá, ¿cómo es? Ustedes siguen con la música, tienen que hacer un parado, obviamente, por buscar un empleo que les dé subsistencia y había gente esperándolos allá. ¿Cómo fue estando ya llegando a España en algún momento? ¿En qué momento empiezan nuevamente a hacer música? ¿O es que nunca pararon inclusive desde que llegaron? Mira, cuando llegamos, lo primero que hicimos, lo primerito, fue comprar una guitarra. Eso fue lo primero que hicimos. Porque vendimos todo y nos venimos ya sin ningún instrumento, sin nada. y luego comenzamos a buscar presentaciones y de verdad recordamos con mucho cariño este lugar que fue la primera presentación del FM aquí en Madrid. Es en un sitio que se llama Abona Vida, gracias a José Lucena que de verdad nos recibió con muchísimo cariño. Él no nos escuchó, sino probablemente... Ni siquiera nos escuchó, dijo vengan cuando quieran, qué fecha quieren, a qué hora. Hicimos la primera presentación del FM y de verdad que estábamos muy nerviosos porque era la primera vez que tocábamos los dos juntos, solos. Pero la sala se llenó por suerte, por suerte, decimos por suerte, en aquel momento lo pensábamos así. Pero sabemos que tenía que ser así. Habían seguidores del FM aquí en Madrid, otros que estaban de paso y que coincidieron con la fecha de nuestra presentación. Y desde ese momento nos llenó un poquito el alma de saber que podíamos seguir. Luego ya después de unos cuantos meses sí tuvimos que parar porque obviamente hay responsabilidades que hay que cumplir y realidades como legalidad y cosas de economía que hay que cumplir. Y pues decidimos comenzar a trabajar en otras áreas, por decirlo así. y pues ya después de dos años, después de casi tres años cuando ya nuestro cuerpo, nuestra alma nos pedía de nuevo la música, tuvimos la dicha de que pasó algo malo, pero fue por algo bueno que en un trabajo me fui de reposo porque me caí y me fracturé el brazo. Y entonces ese momento que nos dio de nuevo para juntarnos, para analizarnos internamente, para pensar qué queríamos hacer, gracias a una amiga que nos dio el impulso de ir a la calle a trabajar, a tocar, pues nos dio ese ánimo. Y nuevamente porque anteriormente nos empezamos por atrás pero cuando llegamos también tocamos en el metro con la guitarra que compramos y la experiencia no fue tan buena en aquel momento, justamente no funcionó para apagar nuestra habitación, lo que está muy bien y tal, pero lo veíamos más como algo negativo que como positivo en aquel momento. Y ya cuando decirle como que nos como que mira, vengan, vamos a la calle, nos echó el empujón. Ya le agarramos el gustico, primero empezamos nuevamente en el metro, fue totalmente la experiencia, la energía y ya luego cuando comenzamos a tocar en la calle fue brutal. De hecho, creo que consideramos que el 2019 ha sido como y el 2020 aunque haya pasado también todo este problema de la pandemia, rescatamos siempre lo positivo y creemos que a partir del 2019 que estamos viviendo en música totalmente es cuando más hemos disfrutado el país, es cuando más hemos disfrutado los 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 la salida de nuestro país es como cuando más hemos tenido paz mental y espiritual para pensar y para saber qué es lo que queremos hacer hacia dónde vamos a ir y creo que eso es lo que más es como el todo que rescatamos de aparte hasta aquí exactamente qué bien qué bien qué bien Michael fíjate bueno yo escuchándolos un poco también me imagino y le pregunto a ustedes ahora qué se siente una vez que por lo menos en ese primer concierto ustedes llegando con la guitarra solo ustedes dos si acercara gente que conocía ya el trabajo de Le Firm algunos quizá eran venezolanos otros no qué se siente que te llegues cuando estás en el metro y de repente escuchas a alguien oye qué tal se cantan por ser mujer qué tal si que tú de repente wow hasta aquí llegó todo ese efecto Le Firm inclusive ya con Le Firm qué palpita eso en el corazón cómo cómo lo sorprende bonito llena muchísimo dan muchas más ganas de seguir adelante con la música y y es algo que que nos mantiene no es como una gasolina que pero luego se siente como ganar llorar sí claro como que pero es llorar pero como una alegría o satisfacción si se quiere no sé es como el primer el primer estímulo así que tiene el cuerpo y ya después obviamente es lo que dice ella señala como para saber que que vamos por el camino que que bueno recuerdan si que tema conocía la gente cuando los escuchó cuando los vio por primera vez bueno algún tema en especial que recuerden sueño fue el primero fue ángel y después ángel sí qué tal bueno chicos qué tal si los recordamos con algo de música y uno de esos dos primeros temas que les pedí a la gente una vez que llegaron a España y que ustedes con él cantaban vamos a recordar eso bueno este tema se llama sueño de nuestra producción vámonos de aquí directo para el cielo los angelitos nos esperan con nubes de caramelo si me haces sentir cuando te veo y te beso tú me llevas de aquí a Saturno en un sueño tan profundo del cual no quiero despertar yo te voy a amar hasta el fin del mundo y más y yo sueño en despertar contigo cada mañana y que los miedos los tiremos por la ventana y no me importan la gente envidiosa pues sé que voy a ser tu esposa hay mil razones para estar contigo amor a quién más quiero si tú mandas en mi corazón tú me das la fuerza y la ilusión tú me haces ser lo que soy y lo que no tú me haces ser lo que soy y lo que no no me importan no me importan no me importan no me importan wow que hermoso tema que hermoso que bonito de verdad bueno nos traslada precisamente a esa época hermosa que trajo Leffern fíjense hasta donde llegó señores en España le pedían esos temas y que bonito debe ser para un artista sentir que sabes más allá de lo que te retribuyan los conciertos del dinero del pago yo creo que eso es lo más valioso que puede tener un artista que es un producto y que trabaja desde las venas y desde el corazón cada cosa que hace y bueno súper alegre yo celebrándolo muchísimo gracias una vez que están en España que es lo primero que musicalmente sale a través de las redes y de la el YouTube de la música de Leffern que es lo primero que crean hemos visto varias cosas yo viendo su perfil en YouTube recomendado les invito a seguir los chicos bueno hay bastantes hay bastantes temas y videos ¿cuál fue el primero de ellos? el primero fue Ángel nuevamente hicimos como una reversión de Ángel porque como te hemos comentado hemos conocido gente aquí que nos echaba una mano yo de verdad que siempre nos ha apoyado y uno de ellos ha sido como una suerte de promotor musical que trabaja acá en español y nos dijo lo primero que tienen que hacer el primero es ah bueno la calle nos dio como de los temas del FM como el que más la gente se queda engancha verá justamente Ángel entonces viendo esto él nos dijo hay que hacer una versión acústica de ese tema y y sacarlo para que la gente lo identifique cuando la gente que los vea tocando en la calle vaya a su YouTube vean que hay como una una consecuencia de lo que ven y así hicimos contamos con la suerte de trabajar con Luos agencia creativa si besos muchachos los queremos que bueno nos hicimos en Venezuela porque cantamos en su boda y también son fan son fanáticos del FM pero aquí ya ya lo hicimos como trabajo y fue súper brutal con nosotros entonces para nosotros entonces ya de eso surgió amistad ya más allá hicimos que bueno se llama Ángel versión acústica ya luego con ellos mismos trabajamos ah no perdón luego trabajamos con Ron Hernández también un venezolano músico que era egualico pero está aquí en Madrid trabajamos con Never Give Up también del disco sueño lo soltamos el primero de enero del 2018 y el primero de enero del 2019 hicimos Bajo la Lluvia con Luos también un video de Bajo la Lluvia son del disco sueño tenemos esos cuatro videos que son ella es con Mongoyello Never Give Up Ángel en acústico y Bajo la Lluvia y Bajo la Lluvia con Roberto Hernández correcto la Lluvia con Luos o sea esos cuatro trabajos fueron con él directamente ¿no? ¿cómo? esos cuatro trabajos a nivel de producción audiovisual fueron directamente con él no, no, no el primero fue con con Wilber Morales saludo a Wilmacho que fue el que grabó el que hicimos junto con Yeyo ella es en Venezuela el segundo fue con Lluos agencia creativa que fue aquí en Madrid el tercero fue con Ron Hernández aquí en Madrid y el cuarto repetimos con Lluos y el quinto ahorita lo contamos ajá ya vamos para allá qué bien hermanos bueno fíjense desde entonces para los que están en sintonía hasta ahora estamos hablando con la agrupación L'Effera la agrupación venezolana actualmente residente en España en la actualidad cada uno ustedes dos bueno cada uno me imagino que a la forma de ganarse la vida está haciendo un trabajo distinto ¿cómo ha sido el encuentro Michael en tu caso con los músicos de España los músicos gente que trabaja en producción y todo esto ¿ha habido alguna conexión? en el caso de Nani sucede igual comentanos un poco al respecto mira sí hemos tenido la suerte aunque actualmente trabajamos con con músicos venezolanos y nos rodeamos de músicos venezolanos no por nada malo sino por por el simple hecho de que bueno de que nos gusta siempre estar con otra gente este de verdad aquí en España hay gente demasiada hay mucho talento y aparte hay mucho talento y creemos desde nuestro punto de vista que hay mucha más amplitud mental o sea que la gente está más abierta a muchas cosas y eso también nos ha enseñado y nos ha nutrido a Lefén como tal o en las partes personales a justamente a mirar a mirar las cosas desde el punto de vista que lo miran tal vez aquí los músicos españoles porque de verdad que admiramos muchísimo eso este eso sin contar que hay más evolución en cuanto a influencia claro tecnología en cuanto a secreto en cuanto a lo que se está usando por el fácil acceso a las cosas pero claro pero de verdad que que a nosotros nos ha ido bastante bien hemos corrido con suerte de que a los músicos españoles no tanto españoles también dominicanos colombianos ecuador ecuador claro el baterista el bianco sí hemos contado con con la suerte de que ha gustado lo que hacemos igual entonces a mí me cuenta la música es como el mismo lenguaje ahí no no se ven nacionalidades nada sino es más lo que pasa por afinidad claro claro que bien que positivo fíjate hay mucha variedad en la sonoridad de la agrupación Lefrem es una agrupación que te puede mezclar con base de reggae te puede mezclar el pop te puede mezclar el jazz te puede dar sonidos más dance también en algún momento hay como que variedad y eso se nota en fusiones siempre conservando la base de reggae la base jamaiquina el contenido de las letras también es variado ahí vemos contenido por supuesto de amor con mucho también contenido social en temas como por ser mujer ahí reivindicando precisamente la lucha femenina que se da desde una perspectiva de la mujer en el Caribe de la mujer en Latinoamérica por así decirlo me imagino que ustedes al llegar ahorita en Europa bueno se dan también cuenta como es obvio las diferencias entre una cultura y otra y qué bonito llevar también ese mensaje y esa visión de hecho ahí también cae en Caribe que vamos a estar hablando en tan solo minutos y es precisamente estando allá ustedes mostrando una ventana de cómo vemos las cosas acá Nanis ¿en qué te inspiras para escribir? ¿de qué manera escribes? ¿desde algo metódico que dices hoy me voy a sentar a escribir una canción del amor o de repente llega ¿cómo es ese proceso de creación de tus letras? mira hay distintas maneras de en las que componemos juntos antes antes de conocerlo ya tenía algunas canciones compuestas pero unirnos hoy día componen juntos todos los temas hoy día componen juntos y es algo que es algo es un momento en el cual estamos súper conectados porque porque a lo mejor yo hay muchas formas como decía antes de componer porque las canciones del disco sueño hay muchas en las que yo solo me inspiré en él para hacerlas o en algo que sentía por él para hacerlas específicamente pero ahora tenemos como distintas formas de componer a lo mejor un día nos sentamos y decimos oye vamos a hacer un tema de esto o de repente hay veces que estás haciendo algo y se te viene como una melodía o una frase para una canción y entonces es como es como algo para conectarnos en ese momento porque yo tengo una idea y salgo corriendo mi amor se me vino esto a la cabeza entonces ya él o sea a Ohana no le hace falta mucho mucho impulso para comenzar a hacer música yo le digo mi amor se me ocurrió esto y de una vez a la computadora o la guitarra el cuaderno lo que sea o sea es como de una vez y es eso o sea son muchas las maneras en las que componemos muchas veces decidimos sobre qué otras simplemente nos pasa algo o algún amigo nos cuenta una historia y nos basamos en eso o se me ocurre alguna cosa o simplemente quiero inspirarme en otra o sea son demasiadas las formas en las que en las que puede salir una canción del efemo pero siempre excelente lo bien es cierto que esa fórmula ha dado excelentes frutos en lo personal yo quiero aprovechar este momento que no lo hice en vivo porque desde entonces y desde antes no nos veíamos a través de estos espacios agradezco el tiempo perfecto pero yo creo agradecer la participación del EFERM en lo que fue rescatando la raíz volumen 4 solo omegas solo mujeres una popoproducción junto con mi hermano Motabafana y el círculo Dog Community Sello y bueno por supuesto también desde el gueto y bueno quiero agradecer con un tema además brutal como fue Carrera de Ratas un tema donde yo conocía esa figura ese mensaje también social que puede hacer este dúo en cuanto a propósito será posible de repente escuchar algo de eso muchachos aunque sea un pedacito déjame déjame recapitular que desde aquel momento que no la canto no se preocupen para mí va a ser un gusto que sea un fragmento no más vamos a ver eso mira eso está improvisado está improvisado porque no la he cantado y sinceramente no me acuerdo de la letra pero dice así préstame tu fuego para poder encender malas actitudes que no quiero ya ni ver pues todos se olvidan que nacieron sin tener la gente pelea por dinero obtener no les importa si en la lucha o mal tengan que hacer esta carrera donde gana aquel que tenga más poder nuestra conciencia necesita un cambio donde podamos vencer las cadenas opresoras nuestra conciencia necesita un cambio donde podamos crecer como seres humanos de bien pues como dice Bob que nos invita a andar en el camino correcto sobre todo en estos tiempos les invito a disfrutarlo también y a verlo en desdeelgetoblogspot.com ahí pueden descargar de manera gratuita el álbum y ahí no solamente van a encontrar rescatando la raíz volumen 4 y el tema que acaban de escuchar sino también van a encontrar una bonita reseña que recién acaba de salir precisamente hablando de su última producción de su último tema caribe y ahí vamos a caer justo ahorita chicos llegamos a mira ya tienen camisa y todo mándenme una para acá para Caracas vale qué bonito bueno me anotan ahí bueno señores llegamos ahorita al 2020 y hace poco o hace hará cosa menos de un mes acaba de salir la nueva producción de Le Fern titulada Caribe un tema que bueno viene bien arriba bien simpatizando con el Danzol y si el Caribe lo tiene Le Fern te lo da así mismo y muy bonito sobre todo porque hay varias cosas a nivel gráfico a nivel visual que nos trasladan a nosotros a los que somos al Caribe y más todavía a los que estamos en Venezuela chicos cómo llegan a sacar este tema cómo inició todo desde que lo compusieron ya hasta finalmente sacar el video háblenos un poco de eso bueno el tema nació en pandemia justamente con esa nostalgia que teníamos nosotros bueno que tenemos nosotros con el Caribe y esas ganas es un despecho eterno si eso es un despecho para todos los que estamos fuera imagino y esas ganas de hacer sentir a los demás a los que escuchan el tema lo que se siente ser del Caribe y los que ya lo somos pues que se identifiquen con eso y puedan ser voceros de lo que se siente ser del Caribe eso fue básicamente en cuanto a la composición ya en cuanto a la producción te lo puedo decir ojalá es como por ejemplo es como cuando tú dices cuando tú dices a las 6 de la mañana el primero de enero jueves un día o jueves 31 y dice vámonos para la playa y sale el otro y dice sí vamos a darle es justamente esa actitud Caribe totalmente aquí no o sea que es muy difícil que pase eso o no nada más que con los países de Latinoamérica se ve más común pero aquí en Europa es más complicado que eso entonces es más o menos eso es como siempre tenemos algo siempre como dice un fuego que no se percibe justamente que bonito que bonito y en tanto a la producción musical primero hemos aprendido a trabajar aquí los temas desde otro punto de vista que mostramos el mercado acá que es por temporadas por las estaciones del año y si a lo mejor que un tema como Caribe para esta zona funcione como puede funcionar en verano el tema es un tema tropical y a lo mejor en invierno no funcionaría tanto no se por eso justamente la escogencia al género tenemos que hacer reggae si o así porque bueno primero es lo que lo que venimos mostrando también un poquito con el efecto de una manera o de otro punto de vista con sonido más electrónico hecho totalmente un beat hecho aquí en casa como la guitarra y el bajo que también lo creo aquí mismo pero pero básicamente es es todo en producción musical y claro y pensando justamente en esa nueva sonoridad que se le está dando a la música ahora claro ya luego vino Reinaldo Pirella de Home 7 Studio que es un aliado o somos parte ahora nosotros de Home 7 Studio y él es parte también del que se encarga de hacer ingeniería mezcla y máster y de verdad estamos súper contentos y agradecidos de habernos juntado porque estamos súper contentos con su trabajo luego de allí a Nani se le ocurrió la idea de hacer el tema el video y el video iba a ser así así como esto nosotros en una pantalla ya cantando la otra chica bailando entero todo totalmente en casa le escribimos a Paola Galvé que fue la corógrafa del videoclip y ella dijo que sí de una vez antes de tener el proyecto completo simplemente iba a hacer el video desde casa todo el mundo cada quien a cada uno de los que habíamos contactado desde su casa casero exacto luego levantaron la pandemia y casualmente le presentamos el proyecto a un filmmaker a un director Fran Gitani y justamente estaba iniciando una productora junto con su socio Diego Barceló y nos dijeron que sí mira si vamos a darle ellos los primeros eran hacer los estudios porque MidBlow Films ¿no? MidBlow Films correcto si la idea era hacerlo en estudio bueno por los costes por todo esto estamos haciendo todo con las uñas y de verdad que mientras se pueda autodidactar mejor entonces ellos lo primero que dijeron fue no no lo vamos a hacer en estudio queremos que sean exteriores y tal y queremos tomas de Venezuela queremos tomas de Venezuela y tal y verga nosotros bueno en ese momento nos pusimos como a correr porque tenemos que tirarlo para adelante sí o sí y también porque si hemos aprendido una de las cosas es como trabaja ahora bueno como se ha trabajado todo el tiempo en la industria es que hay que tratar de hacer las cosas con la mayor claridad posible hasta arropando siempre estando de la comida no alcance pero esos chicos de verdad que tienen un ojo súper profesional y además su energía de que todo saliera de hacerlo todo nos impulsó a nosotros a buscar todo lo que se necesitara o todo lo que estaba en nuestras manos para el video allí en esa parte también llegó Daniel Bonet que fue una pieza súper importante para nosotros en este videoclip él fue el productor ejecutivo el que consiguió todas las alianzas para que este video se diera lo mejor posible también están las chicas de vestuario Chiquinquira Plaza y de maquillaje Cartulina y todas las bailarinas todas las bailarinas Big Mar Magel Sally y Paola que es la coreógrafa de verdad que todas las personas que trabajaron allí ¿qué? La jefa Liliana asistente de dirección le decimos la jefa porque fue de verdad la persona toda la jefa todo el mundo fue clave pero esa chica los tiempos no sé los tiempos se cumplieron por ella gracias a ella sí aparte la comunicación o sea la productora la coordinadora de todo el espacio y set de grabación se encargó de todo lo más bien es músico y es súper muy bien bueno chicos yo en lo que vi el video de verdad a mí me enamoró de primera mira el juego de colores y eso es un detalle que se aprecia desde que viene el gron volando por el mar por la playa desde ahí ya tú sientes que estás entrando en un viaje arrancando las chicas hermosas no son todos así de esas que no tienen el sistema implantado sino son unas chicas hermosísimas que bailan miren y además te atrapan la picardía la sonrisa ustedes también en la playa fueron muchos elementos que hacen de una manera súper atractiva el video desde que empieza hasta que termina yo lo que lamento es que sea un tema que de repente dure menos de los tres minutos y que no sea más pero fue todo súper medido al momento y lo disfruté muchísimo de verdad que sí que hasta ahorita no hay mucho tiempo desde que salió el video hasta ahorita cuál ha sido el feedback de los seguidores del EFERM de verdad que estamos súper contentos con el feedback no sólo nuestra gente que está en Venezuela ya ahora los seguidores que tenemos acá en España también y eso nos llena muchísimo y nos hace querer seguir haciendo más música ahora más enfocados obviamente en este proyecto y de verdad que el feedback estuvo súper bonito con la gente todos recibimos muchísimos mensajes a diario por el tema la gente cantándolo también nos anima muchísimo y nos contenta y es algo que que de verdad lo hicimos con mucho cariño y de la misma manera la gente lo ha recibido y eso eso nos llena qué bueno además los motiva y pero más que todo los compromete a seguir trabajando de en adelante de hecho te he entendido Nani por ahí se viene un challenge un challenge con el tema que hay cómo es eso el challenge ya está es que la coreografía la colocamos haznos la invitación por favor nos tienen que etiquetar con el hashtag caribe challenge el challenge está publicado en tiktok pueden ir a través de nuestro de nuestro instagram en nuestras historias lo estamos publicando y simplemente hay un tutorial para aprenderse la coreografía y por supuesto que graben ustedes el baile de caribe otra cosa que quería antes de antes de nada era agradecer a Edith Zapata quien fue la ilustradora de esto bellísimo esta es la portada de nuestro tema tremendo logo y de verdad que después de haberle dado el briefing de lo que teníamos en la cabeza yo creo que ya no lo pudo plasmar mejor sinceramente es es un arte que nos encanta que que transmite y que la gente se identificó con lo que quisimos claro además fíjate hay unas aves hermosas que identifican lo que es el caribe ahí está el tucán el loro el perico pero fíjate sale también el logo tal cual el escrito de lo que es caribe todos los que estudiamos desde niños con esos cuadernitos mire cómo no trasladarnos hasta allá además que esa parte ya fica no hay armonía completa en todo lo que es este tema realmente y de verdad que nosotros estamos contentos con todo el resultado de esto de la ilustración del videoclip del tema estamos súper 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 contentos y con mucha energía sobre todo con muchísima energía que bien que bueno bueno desde acá desde el gueto le vamos a dar difusión a ese challenge para que los acompañen y la asumen más aún todavía ya de hecho les invitamos nuevamente a visitar la reseña del tema desde el Ghetto Blogspot que además lo hizo de manera desde el corazón nuestra gran amiga en común DJ Blackness Mayra que mandamos un saludo desde acá que también nos hizo posible este contacto con ustedes junto con Bongo Yeyo gran amiga en común chicos que se viene a partir de ahora después del lanzamiento de Caribe será que tienen pensado lanzar algunos otros temas están pensando en algún disco que se puede adelantar al respecto chicos se puede adelantar que es probable que nos veamos una vez al mes de aquí hasta marzo más o menos esos son los objetivos cortos que sumarán el objetivo final y sería así estamos pensando en menos si las fuerzas y el tiempo y la creatividad nos permite hacer un tema mensual que saldría el último viernes de cada mes wow que bueno desde ahorita hasta que ya tengamos el disco completo que renunciaremos por allá en marzo más o menos son los tiempos pero de momento estamos enfocados en el que saldrá este el 28 de agosto que puedes adelantar que es que es una afrovita que bien y nos puedes adelantar algo al respecto es una afrovita buenísimo ok bueno entonces fíjate yo que puedo hacer sin ofrecerles a ustedes también el espacio desde el gueto tenemos los miércoles los directos desde el gueto y bueno tenemos que encontrarnos nuevamente para compartir el lanzamiento y algunos de esos temas que tienen preparados para todo gracias gracias por la invitación gracias por estar pendiente de nuestro trabajo por difundirlo por tu cariño siempre cada vez que nos hablas y por tu labor hacia la cultura totalmente de verdad muchas gracias por tenernos aquí nosotros felices gracias para compartir contigo y como dijo Hanna al principio de reencontrarnos y esperemos que sí que podamos vernos una vez al mes mira ustedes ya tienen llave y un cuarto para ustedes en lo que es la casa del reggae cultural pueden entrar y salir cuando gusten si en su momento yo no los llamo para invitarlos ustedes pueden hacerlo llamarme a New York tenemos algo que compartir y lo cuadramos y lo hacemos con el mayor gusto del mundo de verdad que sí seguro gracias George bueno chicos llegamos al final de esta conversación que es apenas el inicio de las próximas que vienen por favor saluden a la gente que extrañan de su país que tanto extrañan de la gente más allá de que siguen en contacto con muchos de los músicos de hecho me imagino que varios de los músicos que aún siguen aquí están en proyecto de seguir grabando a distancia para lo que viene con la FM totalmente totalmente siempre en mente para todo lo que tengamos y siempre en mente para el objetivo final y lo que más extrañamos es el calorcito pero el calorcito de la gente de la gente y la familia esas son las cosas que más extrañamos los momentos bueno no sé no les voy a decir que todo volverá a ser como antes porque no lo sé y realmente como van las cosas es algo incierto pero sí va a ser mejor seguramente que sí tendremos la oportunidad de volver a abrazar a nuestras personas queridas es un sueño que anhelamos principalmente todos los venezolanos que estamos regados en el mundo hoy día de verdad que sí bueno chicos vamos a escuchar precisamente el tema Caribe versión acústico recuerden que pueden ir a verlo a través del canal de YouTube de LeFerm ahí está por favor compártanlo en todas sus redes compártanlo con sus amigos el que todavía no lo ha visto porque es excelente tema y gran video parte y abre una nueva etapa en la agrupación de todo lo que se viene a partir de ahora adelante muchachos pueden seguirnos a través de las redes sociales lefem.oficial en Instagram y en Facebook y en Twitter estamos como LeFem Piso Oficial y en todas las plataformas digitales que se les ocurran muchos besos y en todas las fluyendo, deja que la ola se lleve en lo malo, se lleve en lo malo y te traiga lo bueno yo me voy para la playa, disfruto el calor aquí cualquier problema se vuelve canción, mi gente siempre vive el presente, esto se llama Caribe que bonito, que bonito chicos, excelente, como no bailarlo, como no bailarlo y uno recreando ese video después que lo ve, que queda en el corazón de verdad que sí, gracias Nani gracias Michael, gracias The Fern y bueno, vamos a estar pendientes para lo que venga háganlo llegar y lo vamos a sonar en la casa del reggae cultural, chicos por lo pronto, a ustedes, gracias por mantenerse en sintonía, recuerden que el audio de esta entrevista lo pueden escuchar desde esta semana desde este viernes, en la emisión de la Hot 78 pueden escuchar el audio de la entrevista completa en el episodio número 20 de Desde el Gueto y la entrevista en video pueden verla a partir del próximo martes en nuestro canal de YouTube para que disfruten y compartan parte de este gran encuentro será hasta una próxima oportunidad que estaremos con más de nuestros invitados venezolanos y del mundo en el reggae mundial hasta entonces, chicos ¡Blessed! ¡Gracias! Yo me voy para la playa, disfruto el calor, aquí cualquier problema.